Hola, hola mis hijos. Mira, yo me encuentro ahora mismo en Amsterdam, en la iglesia de San Nicolás. Estoy aquí con Padre Tristan. Tristan, Padre Tristan. Ay, es un placer para mí, porque mira, aquí tienen semanal misa en español. Sí. ¿Y cómo funciona esto? Todas las semanas tenemos misa en español a las una de la tarde. Ok. Entonces viene mucha gente, ya que en Amsterdam viven muchos españoles, muchos de lengua española, y además la iglesia está al frente de la estación de trenes. Ah, sí, cerca de Amsterdam Central. Amsterdam Central, cerca de Amsterdam Central, y es muy fácil llegar. Entonces todos los domingos a las una está la misa y viene muchísima gente. ¿Los domingos a las una y también hay algo los viernes? Sí, y también los viernes a las doce y media, que es una misa más corta, media hora, que no viene tanta gente, pero viene gente. Y además, bueno, están los bautismos. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un bautismo, casamientos y todo propio, como en nuestros países. Sí. Eso me alegro tanto. Aquí vienen latinos del mundo entero. ¿Y hay hispanohablantes? Sí, hay hispanohablantes. Hoy vinieron los de la comunidad de Perú a festejar también su fiesta nacional. Ay, qué bueno. Y esta iglesia también es demasiado bonita. Sí, es la iglesia de San Nicolás, que es el patrón de Amsterdam, y es el patrón también de los navegantes. Entonces por eso caminan la iglesia, si después se fijan y dan vuelta, va a ver que hay una barca sobre una barca sobre la puerta, porque es el patrón de los navegantes también, San Nicolás. ¿Y cuántos años ustedes hacen esos misos aquí? No sé precisamente, pero son más de diez años. Más de diez años. ¿Y mucha gente aquí? Mucha gente, sí. ¿Fú? Había un padre de Colombia, muchos años, que era muy querido y se tuvo que ir. Y ahora hay un padre que es italiano, pero habla muy bien, padre joven, italiano, que habla muy bien el español. Y yo lo reemplazo en este mes. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta información, padre Tristán. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y que sigan ese buen labor. Gracias, gracias, gracias. Entonces ustedes saben dónde tienen que venir, aquí en Amsterdam, en la iglesia San Nicolás. Al frente de Amsterdam Central. Muy bien. Bendiciones. Tui, tui. Tui, tui. Tui.